Importantes obras de infraestructura, pavimentación y reparcheos adelantan en el municipio de Pasto. Ustedes se han dado cuenta que hace tres semanas estamos haciendo reparcheos, hace 15 días rehabilitamos la calle 16, calle 17, carrera 30, después nos fuimos a hacer unos trabajos importantes a la salida a Oriente, salida a La Cocha, esta había estado en un estado crítico, la rehabilitación ha sido un poco complicada porque los baches son demasiado grandes, pero esperamos en dos días más ya poderla entregar, creo que esta semana entregamos ese sector y nuevamente nos dispondremos a trabajar en el centro y norte de la ciudad. Estamos siempre, los periodistas y la radio nos informan o reportan esos huecos todos malucos que existen por ahí y la idea de infraestructura es con la capacidad instalada que tenemos, pues adelantar esos reparcheos o también ya estamos sacando un contrato que nos va a tratar de mantener la malla vial existente en condiciones buenas. Estas obras impactan el desarrollo de la capital nariñense en la zona urbana y rural, invirtiendo importantes recursos. Estamos varias empresas, nos han donado la mezcla asfáltica y nosotros con el equipo y la maquinaria y los operarios que tenemos, pues adelantamos el reparcheo, ahí nos ahorramos unos recursos importantes. La próxima semana yo creo que vamos a sacar un contrato pequeño de 75 millones que nos va a permitir mantener la malla vial pero la arterial, la Panamericana, la Avenida Los Estudiantes, que realmente estas vías por ser de tráficos tan altos necesitan unas especificaciones técnicas en rehabilitación un poco más altas. Los trabajos que se realizan permiten la reactivación de la economía en medio de la crisis generada por la pandemia. El tema de pandemia nos golpeó mucho, primero nos encerró, no es cierto, tres meses del año pasado, pero el primer sector que se reaperturó fue infraestructura por el lado de la construcción. La construcción permite aportarle a la reactivación económica y en esas condiciones, pues desde el mes de abril del año anterior estamos trabajando fuertemente para aportarle a esto, a la reactivación económica.